En el barrio chino de algún lugar del sur Estoy bebiendo mucho vino porque me dejaste tú Cada vaso va midiendo mi pena y mi pesar Ayer bebía riendo, hoy bebo por no llorar El camarero me aconseja, vete a tu casa chaval Yo no me meto con nadie, es que es hora de cerrar Si mi tristeza te molesta, a mi tu cutrebar Y ese estúpido cartel que me prohíbe cantar Para cantar, estoy yo hoy para cantar Como para andar, para andar Por la cuerda floja sobre el mar Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Lloro y de pena me empacho Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Lloro de pena Sin ti Hago ese sal andar y me patina el paladar Con la camisa por fuera Y es que tengo un gran pedal En el barrio chino De algún lugar del sur Estoy hecho la puñeta Porque lo quisiste tú De bar en bar Arrastro la condena de estar como estoy De ser quien soy De ser quien soy En una noche como hoy Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Y lloro de pena Sin ti Sin ti Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Porque he perdido una mujer Lloro y de pena me empacho Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Borracho, hablo solo y nadie me hace caso Borracho, hablo solo y nadie me hace workers Borracho, hablo solo y nadie me hace caso